¿Qué impresión, Gabriela, de este partido? Bueno, el partido no está nada fácil. Yo creo que Guillermo está jugando un poquito corto, me parece. El otro lo está atacando mucho y se hace difícil pasarlo. Pero creo que manteniendo la pelota un poco más profunda y atacando cuando pueda, yo creo que el partido tiene que ser de él. ¿Qué le puede estar pasando? ¿La presión del público? ¿La responsabilidad? ¿La falta de experiencia? ¿Qué puede ser? Puede ser un poco la falta de experiencia. Yo creo que es la segunda vez que juega y la primera que juega acá en Buenos Aires. Así que un poco es lógico, es normal que esté así. Pero en cuanto se suelte y juega un poco más profundo, el partido yo creo que tiene que ser de él. La ovación más sostenida de toda la jornada. Una pelota increíble consiguió conectar Guillermo Pérez Roldán. Un partido que estamos viendo con Daniel Scioli. Bien, esto es distinto a la motonáutica, nada que ver. Esto es piso firme, polvo de ladrillo que se ha firmado muchísimo con el agua y muchísimas dificultades, ¿no? Sí, pero yo creo que este evento escapa un poco más a lo que es el tenis porque hoy es como argentino, como todos los que estamos aquí hoy apoyando a este equipo que con gran esfuerzo está tratando de luchar con este equipo norteamericano que se muestra muy solo, especialmente en este primer partido donde vemos un McEnroe en todo su esplendor. Conserva McEnroe su saque, gana también el tercer set. Instancia decisiva del partido. Set point para John McEnroe. Momentos de tensión que se viven en el Buenos Aires. El tenis ha ganado. Ha ganado Daniel McEnroe haciendo aparecer toda la fibra, todo el talento que lo consagró y dando vuelta un partido que estaba, no digo perdido, pero muy difícil cuando, después de quebrarle dos veces el saque, se pone 3 a 2. Pérez Roldán con su servicio. Sí, evidentemente vimos que en los momentos clave apareció McEnroe en todo su esplendor, siendo realmente una aplanadora en los últimos 4 games, a pesar de toda la garra que puso Guillermo Pérez Roldán.